Si bebe, es mejor que no maneje, ni siquiera se siente frente al volante, pues hoy, en conferencia de prensa, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que dado el Plan Interinstitucional de Prevención Vial en Navidad y Año Nuevo 2018, se tendrá cero tolerancia con aquellas personas que conduzcan tras consumir bebidas alcohólicas. La medida se toma para que las familias puedan evitar luto y dolor durante estas fiestas, añadieron las autoridades. El plan, según se explicó hoy, une el esfuerzo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante la Unidad de Protección Vial Provial, la Dirección General de Transportes de Guatemala, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, además de los bomberos voluntarios y municipales. De tal cuenta, se contará con 75 elementos de Provial, 64 policías municipales y elementos de la PNC, quienes acompañarán los operativos con dispositivos de alcoholemia, impuestos de control y de reducción de velocidad que se instalarán en varios puntos del país. O es una planeación estratégica anticipada. Aquí estamos, como lo dije, también en la mesa, la unión hace la fuerza. Yo creo que la coordinación sin buscar palmas a nivel de instituciones o personales, el objetivo es que en equipo podamos lograr tener buenos resultados y los podamos medir de forma objetiva a través de las estadísticas en la reducción de siniestros y de accidentes y muertes que podamos llegar a tener a fin de año. Según el Decreto 45 de 2016, las personas que sean detectadas conduciendo luego de beber alcohol serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes y multada con 25 mil quetzales, además de la suspensión de dos a cinco años de la licencia respectiva.